Malgaret Sánchez Mármol, secretaria de las Mujeres y la Familia, se refirió a las denuncias sobre la desaparición de una mujer reportada el pasado fin de semana. Confirmó que los familiares logran localizar a su familiar en la ciudad de Bucaramanga, sana y salva. Desde la Secretaría de las Mujeres y la Familia del Distrito Barranca Bermeja queremos darle un parte de tranquilidad a la comunidad de Barranca Bermeja. En estos momentos no hay ninguna mujer desaparecida en Barranca Bermeja. Hubo una denuncia instaurada ante la entidad competente y sus familiares han manifestado que ya tienen conocimiento de dónde se encuentra su ser querido. Entonces queremos hacer el llamado a esa parte de tranquilidad y también decirle a la comunidad de Barranca Bermeja que cualquier situación de desaparición de alguna persona lo pueden hacer en la línea de la Fiscalía en la 1.22. Este pronunciamiento de Sánchez Mármol deja en claro que en la actualidad no hay denuncias sobre desaparición de mujeres en el distrito.